Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Grosso Amor peligroso Amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliendo tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que tiendo en tus brazos No, 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 no I really wanna have you Na, 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 na I really wanna taste you I'm coming your way, I'm coming your way Baby, I'm too lame You're out of this world I'm coming your way Tell me what you say I wanna cling to you My girl Baby, baby, what you say I want your dear I want your dear You've got the vibe from Cali You really turn me on You've got the vibe from Cali Oh, girl You've got the vibe from Cali I wanna take care of Cali I wanna take you home I wanna take you home You've got the vibe from Cali Come on In your eyes I can see the fire You stay here to light up your desire Na, 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 na I really wanna have you Na, 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 na I really wanna taste you I'm coming your way, I'm coming your way Baby, I'm too lame You're out of this world I'm coming your way Tell me what you say I wanna cling to you My girl Baby, baby, what you say I want your dear Baby, baby, what you say ¡Suscríbete al canal!